Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, en la cumbre de ayer no se abordó el tema de migración, pero para que usted se dé una idea de esta situación, tan solo el pasado, el año pasado, 332 mil mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos de regreso a México. Año con año, durante la última década, entre 300 mil y 400 mil mexicanos son deportados de Estados Unidos hacia nuestro país, marginados de poder realizar el sueño americano. Estos con nacionales vuelven al país por la frontera norte, sin dinero y sin oportunidades. Mexicanos repatriados que llegan con deudas, que llegan con las alas rotas, que llegan sin una propuesta, o sea, prácticamente llegan como derrotados sin una sola propuesta alternada de parte del gobierno de México. De enero a diciembre de 2013, el Instituto Nacional de Migración recibió a 332 mil 614 mexicanos deportados, 16 mil 853 fueron menores de edad. De esta cifra, 2 mil 834, se encontraban con algún familiar o tutor, y el resto, 14 mil 19, fueron recibidos por migración en calidad de no acompañados. De la cifra total de menores repatriados, el 86%, 14 mil 530, fueron mujeres, y el resto, 2 mil 323, varones, siendo precisamente los menores y las mujeres repatriados, blanco de la trata de personas. Muchos migrantes mexicanos repatriados de Estados Unidos, así como los centroamericanos, son cooptados por el crimen organizado, lo cual reduce aún más sus expectativas de vida. Nosotros hicimos un estudio, un análisis, de lo que puede durar una persona que se mete a la delincuencia organizada, ya sea mexicano o extranjero, dos años de vida. El fenómeno de la repatriación se agrava por la migración interna en el país y la llegada de centroamericanos que buscan entrar a Estados Unidos o se quedan en México. Yo diría que en los últimos 15 años se ha observado, o se puede afirmar que se ha observado, un aumento en este tipo de flujos migratorios hacia el territorio nacional. Dada esta situación, organismos nacionales e internacionales deben tomar más en serio el fenómeno migratorio y establecer programas globales a favor de este grupo de la población. Y logramos además inscribirlo en la agenda del organismo, lo cual quiere decir que año con año vamos a ir revisando los avances que cada país vaya realizando en esta materia. Les informó Héctor Figueroa. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!